¡Oh, Gary! ¡Soy muy joven para que me patee en el trasero! ¡Hay tantas cosas en la vida que no he llegado a hacer, amigo! Espere, transferiré su llamada. ¿Quién es? ¡No hay plano! Hora de patear traseros. Gary, no hay algo que quiero que sepas, pero estoy muy asustando para recordar lo que es. ¡Llegó la hora! ¡Vete, Gary! ¡No quiero que me hagas esto! ¡Será feo! ¿Estás listo? Espera. Bien, estoy listo. Dije que estoy listo. ¿No me oíste? Dije que estoy listo. ¡Me hace cosquillas! Gary, estoy absorbiendo sus cosas como si estuviese hecho de alguna clase de material esponjoso. ¿Y sabes lo que eso significa? ¡Mañana tengo que ir a trabajar! Tienes algún siete, ¿eh? Plano, estás bien. No me animen, mis adultas compañeras de clase. Aquí la verdadera víctima fue Plano. Una víctima de una sociedad que viaja por un camino violento hacia ninguna parte. Un camino que llamo Calle Violencia. Lamento el retraso, chicos. Yo... Bob Esponja, no puedo creer que hayas golpeado a un estudiante nuevo. Voy a patearte el trasero.